Lucas Ignorelli, nacido en Cortona en 1450, fue un artista 480 italiano, uno de los grandes maestros de la llamada Escuela de Umbría. Se cree que fue discípulo de Piero della Francesca, del que aprendió su tratamiento de las perspectivas y espacialidad luminosa, pero se diferenció por interesarse en el arte florentino y ser capaz de esplasmar el movimiento. También se vio influenciado por Polaiolo en cuanto al dibujo de la anatomía humana. La especial utilización de efectos lumínicos, así como el dramatismo de sus composiciones, le otorgan a su obra un elevado valor dentro del renacimiento. En 1482 es llamada a Roma para intervenir en los frescos de la Capilla Sixtina y en ella realiza el testamiento y la muerte de Moisés. Al regresar a su ciudad natal se puede observar una madurez en sus trabajos. Comienzan a ser más complejos y a caracterizarse por formas angulosas, colores intensos y un dramático uso de la luz. Fue allí donde realiza sus obras maestras entre 1499 y 1504, los frescos con las escenas del infierno, purgatorio y cielo, inspiradas en la Divina Comedia de Dante Alighieri para la Capilla de San Bricio de la Catedral de Orivieto, la cual se caracteriza por su utilización masiva del desnudo en una temática religiosa. El Testamento y Muerte de Moisés es una obra que se encuentra en la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Esta obra se encuentra ubicada en el sexto compartimiento de la pared sur y trata sobre los últimos episodios de la vida de Moisés. Esta dividida en cinco situaciones, dos de ellas adelante y tres en el fondo. Fue realizada con aportes de Bartolomeo de la gata y podemos apreciarlos en el uso del color y la iluminación sutil, mientras que la complejidad anatómica que presentan los cuerpos reflejan la mano de Lucas Ignorelli. Al frente a la izquierda se ve a Moisés entregando su bastón a Hoyo, su seguidor, con una multitud a su alrededor observándolo. En el frente a la derecha se ve a Moisés predicando con su Biblia, es fácilmente reconocible por sus vestiduras doradas. En el fondo al centro se lo ve recibiendo el bastón de mando de un ángel. En el fondo a la izquierda se lo ve muerto con una multitud llorando su muerte en la tierra de Moab. Y finalmente en el fondo a la derecha se ve un paisaje de una ciudad con un río. Su pintura llama la atención por la multitud que se presentaba alrededor de Moisés. Encontramos aquí a todos los cortesanos ricos, comerciantes, nobles y damas. Signorelli imaginó una escena divina en la cual todos los hombres y mujeres son ricos y pueden vivir en el ocio. Él usó líneas de oro y parches delicados de color oro para indicar la riqueza. Toda la gente lujosamente y elegantemente es vestida. En el centro de la procesión Signorelli pintó a un hombre completamente desnudo, quien otros hombres miran como la compasión y el cuidado. Este hombre puede representar al pobre indigente, aunque también lo utilizó para demostrar sus dotes con el dibujo de la anatomía. Los colores de las personas son variados, pero realmente también encontramos aquí la línea de Florentín fuerte y la simetría de composición. Gracias. 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 Gracias.